Vamos a ir empezando. Estas horas son un tanto inhumanas de poner una ponencia. Bien, mi ponencia, como habéis visto en el programa, tras dar influencias en el concepto de guión, la realidad es influencias y parecescos. Sus influencias para abreviar, para que así como no sea larguísimo. Y luego también el tema de inconsciencia. Vamos a ver cómo hay una evolución en la atribución al guión del concepto de inconsciente. Y por último el tema del determinismo relacionado con el guión. Comienzo poniendo lo que puse el otro día, que más allá de lo que se dice que Werner dijo, y más acá de lo que se dice que quiso decir, se encuentra lo que escribió en inglés y publicó en ese idioma. Ese lugar es lo que aquí nombro como territorio de Werner. Bien, sí quiero dejar claro que esta ponencia, esta exposición, es un mapa que yo he hecho de lo que he leído de Werner. Podemos leer a Werner y a partir de ahí decir lo interesante es esto, o esto, o esto. Esta ponencia, igual que la del otro día, que es un mapa, es un recorte que yo he hecho. Esto no es exactamente Werner. Primero porque es una traducción del inglés, lo cual ya supone una cierta dispersión, una cierta interpretación. Pero mi intención con las dos ponencias es que, algunos que no conocéis a Werner, porque lleváis poco tiempo en el transaccionar y porque sus obras no están disponibles en castellano, y otros que le conocéis y hace tiempo que no le leéis, a raíz de la ponencia os surja una cierta curiosidad y unas ciertas ganas de volver a leer a Werner, o de leerle por primera vez. Al leer a Werner, os comenté otro día los tres objetivos que yo me había propuesto a desplomar este territorio, que era reparar el odio, encontrar los recónditos y mostrar todo ello con la mirada de Mario Marciales, que es un personaje de Werner, que Werner insiste mucho, que viene a la Tierra y ha de regresar y contar cómo la Tierra es. No cómo le dicen que es, ni cómo ellos quieren que piense que es. Por tanto, creo que es muy interesante leer directamente a Werner, porque, efectivamente, se ha dicho mucho de Werner dijo o Werner quiso decir. Le damos a Werner y que cada uno saque sus conclusiones. En el cuento del principito, que es ese de aquí, empieza contando que el de pequeño, a los seis años, el Antoine de Saint-Exupéry, hizo un primer dibujo, que fue el de arriba, que quería representar una boa que se había tomado un elefante. Cuando enseñó el primer dibujo a los mayores, les preguntó, ¿esto da miedo? Y los mayores le dijeron, ¿por qué les habría de dar miedo a un sombrero? Porque para ellos era un sombrero. Entonces, Anesupéry hizo el siguiente dibujo, el de abajo, explicando lo que significaba el primero. Quizás, cuando veamos el territorio Werner, yo entiendo que hay que utilizar los dos puntos de vista. El que ve lo obvio y ahí ve un sombrero, y el que rebusca un poco más el lo recóndito, y a lo mejor encuentra el elefante. Sigamos. En este sentido, y marcando que este es mi recorte de la realidad, la primera parte de las influencias y los parentescos, voy a hacer relaciones con Freud. Siempre con las citas que hace Bern, reproduciendo las citas de Bern. Quiero explicar que carencia es la acción de amar o querer bien. Tendencia natural de un ser animado hacia algo. Hay otras dos definiciones, una de ellas de los toros, que es la tendencia al toro irse a una parte de la planta, pero es que se ha querido no ponerlo. Respecto a Freud, hace este tipo de aceleraciones de textos. El conjunto original de experiencias que forman el patrón para el plan es llamado el prototolo. El complejo del hijo de Sigmund Freud es un ejemplo. En el análisis transaccional, el complejo del hijo no es considerado como un mero conjunto de actitudes, sino como drama continuado, dividido, como le está el hijo rey, de Sófocles, el extra, antímonas y otros dramas, en sencillas escenas y actos que requieren a nosotros representar determinados papeles. Bien, aquí hay una relación con la obra de Freud y a la vez una distinción. Se dice que en el análisis transaccional complejo del hijo no es considerado un mero conjunto de actitudes, sino un drama entero. Relación y distinción. Otra cita es que el guión tiene alguna relación con la compulsión de repetición de Freud, y más aún con lo que llama compulsión de destino. Tendencia que según Verne, Freud la relaciona con el distinto de muerte, y efectivamente la muerte es el largamente esperado cumplimiento de muchos días. Dice muchos, no de todos. Esto es reparar en lo obvio. Dice muchos, no todos. En psicoanálisis no hay un término para las experiencias originales que modelen la vida del individuo. Los analistas transaccionales lo llaman el protocolo. Distinción. Parecido y distinción. Hoy relaciona directamente muchos aspectos de la vida humana con un solo drama, el mito Edipo. En el lenguaje psicoanalítico el paciente es Edipo, un personaje que exhibe reacciones. Edipo es algo que está cursando el estilo de distracción. Está cursando en la cabeza del paciente. En el análisis de Guilán, ese tipo es un drama en curso que verdaderamente está teniendo lugar justo ahora, dividido en escenas y actos. Es una cita muy similar a la primera, solo que han pasado varios años desde la primera a la segunda. En concreto, la primera es del año 63, de la publicación de 63. En realidad, sí, es de 63. Y está escrito en el libro, el de la estructura y dinámica de las organizaciones del 63. Y la última, que es de su última obra, que está escrita en el 70. Sí quiero matizar también, que además hablando de Marcena me lo recordaron y es verdad, Berne tuvo la oportunidad de revisar todas las ediciones de sus obras, menos la última, la de él. ¿Qué dice usted esto de Tirola? Porque no le dijo que fue revisada, sencillamente se había muerto. Incluso dicen que murió revisando las pruebas de la penúltima, que es la de sexo en el amor humano. Según estaba en el hospital, él tuvo un infarto, ingresó en el hospital, y según estaba en el hospital se dedicaba, era un hombre muy activo, a corregir las pruebas de la anterior publicación. Y en eso estaba, tuvo un segundo infarto y la murió el 15 de julio del 70. Esta es una parte que puede ser polémica. En fin, como doctrina, el análisis de guiones no es independiente o irrelevante para el psicoanálisis, es una extensión de él. Es una afirmación, hay que tenerlo en cuenta en el contexto más amplio de lo que es el transaccional, pero esa afirmación está ahí. Los analistas de guiones suscriben las doctrinas de Freud en su totalidad. Las diferencias entre la visión ortodoxa y la del análisis de guiones son de énfasis. Los analistas de guiones no pretenden que lo que hacen es psicoanálisis, dado que no lo es. El análisis de guiones puede ser llamado para que antifroidiano, pero no puede de manera justa ser llamado antianalítico y desde luego tampoco antifroidiano. Distingue, se distingue de Freud y dice que hay similitudes. Es una afirmación. Que efectivamente, a lo mejor al corregir las pruebas de imprenta hubiera cambiado de opinión. Si llega a corregirlas y dice, pues esto lo quito, es posible, no lo sabemos porque eso no ocurrió. Independientemente de que hable de que se escribe la teoría de Freud, el psicoanálisis se distingue entre los ortodoxos que son los freudianos y luego una serie de disidentes que son el resto. Sin embargo, él dice que hay unas, marca unas relaciones con otros psicoanalistas que no son ortodoxos freudianos. Por ejemplo, con Joseph Campbell, que ha escrito un libro que se llama El héroe desde la Inmultarás, que recomiendo que el que tenga paciencia y tiempo lo lea, pues puede ser muy interesante. Trata de una serie de, el mito del héroe, estudiando una serie de mitologías, como la mitología hindú, la mitología navaja, la mitología griega, la romana, la mitología fisia, y va haciendo una serie de compras en que es muy interesante ese libro. Cesao, eso sí, es muy interesante. Dice que es el mejor texto de, el mejor libro de texto para analistas de guiones. De Jung dice que está a favor de pensar en mitos y cuentos de hadas, sobre mitos y cuentos de hadas y esa es una parte importante de su influencia. Por tal como está el texto, yo no sé si es una influencia, la influencia a la que se refiere Verne, de Jung, es sobre el propio Verne o sobre Campbell, porque dice que Campbell sigue a Verne. Der Rank, que es otro psicoanalista disidente, mostró que los mitos y cuentos de hadas más importantes proceden de un solo argumento básico, el mito del nacimiento de Dero. Es un libro de Rank que también lo recomiendo que leáis. Es muy interesante. Erickson, fue un psicoanalista tocayo de Verne, Erick, y también fue su terapia otra. Y Del, ya lo estaba con Erickson en terapia cuando, en el año 70, pero Del dice que es el psicoanalista más activo en hacer estudios sistemáticos sobre el ciclo vital humano. Muchos de sus descubrimientos son corroborados por el análisis de guiones. Nuevamente una relación, no identidad, pero sí relación. De todos los que procedieron al análisis transaccional Alfred Adler, Adler fue el primer disidente de Freud. Viene a ser el más cercano a hablar con una analista de guiones, relaciones, no identidades. Aquí pongo una cita que puede ser interesante todo arriba, como veis, no está entre las camillas españolas, y entonces no es una cita de Verne, sino que es algo mío, y os dije el primer día que quería que quedase claramente distinguido lo que eran citas de Verne de lo que son opiniones mías. Lo que es el territorio Verne de lo que yo digo que es. ¿De acuerdo? La esencia de la teoría del guión reside en el análisis estructural. Sin la teoría de los estados del yo, y específicamente los estados del yo padre, adulto y niño, pueden existir un infinito número de observaciones y afirmaciones, pero no existe teoría del guión. O sea, es básico, aunque tenga similitudes con Rand, o tenga similitudes con Adler, o tenga similitudes con Campbell, es básico para él la cuestión de los estados del yo. Y esto lo que hace es diferenciar el análisis transaccional. De manera que si a una corriente todo hace psicoanalista le ilusiona las anteriores citas, hay que recordar esta última y a lo mejor la ilusión baja un poco. Pasamos a otra parte en psicología, pues hay como dos, ha habido como dos movimientos grandes, ¿no? Por un lado los psicoanalistas y por otro lado los conductistas. Respecto a los conductistas, dice, por tanto la teoría del guión no es conductista. No postula que todo, o incluso mucho, de lo que deben hacer las personas es el resultado de condicionamiento. Verne estaba muy interesado en la conducta. Y de hecho, menciona en su obra varias veces el término conducta, en el contexto de que hay que observar la conducta, una de las formas de diagnosticar los estados del yo es la observación conductual. Pero si alguien esté interesado en la conducta no quiere decir que sea conductista. Incluso si alguien esté interesado en analizar la psique no quiere decir que sea psicoanalista. Si alguien construya una teoría no quiere decir que sea constructivista. Y a lo mejor aquí, Luis, pues le pone mal a la cara. Teorías construyen mucha gente. De ahí a que sea constructivista, es constructor, pero no constructivista. Pero bueno, Luis va a demostrar a lo mejor lo contrario. Respecto a esto, que puede decir, hombre, pues, de verme como rechaza el conductismo, sí quiero también mencionar esta cita. Lo curioso es que en otra obra, en guía para legos de psiquiatría y psicoanálisis, en principio, a lo mejor a una corriente de prueba T conductista, la puede asustar un poco por lo de psicoanálisis. Y estamos hablando del año 68, cuando Bernie ya llevaba muchos años de transaccionalismo. O sea, guía de psiquiatría y psicoanálisis para legos es del 68, no de antes de ser transaccionalista, sino de después. ¿Por qué lo publicó el 68? No lo sé. Es que lo he gustado. Y de hecho, os lo dije el primer día, es que el libro tiene contribuciones de John Dussay y de Mario James. Y además tiene definiciones sobre términos del amor y de psicoanálisis. Está integrado en la obra de él. En esta obra dice que la tercera aproximación que está basada en una teoría cuidadosamente comprobada es la terapia de conducta. Él reconoce la terapia de conducta con un fundamento y con una eficacia. Las otras citas van en el mismo sentido. Quizás la terapia de conducta es el mejor tratamiento para colar ciertos síntomas de las varias formas de psicoterapia, tanto es la terapia de conducta. Claro, el tema este que puede haber con análisis transaccional conductista, con análisis transaccional psicoanalista, con análisis transaccional lo que sea, a mí a veces me recuerda a la película La vida de Brian. No sé si la habéis visto. En La vida de Brian hay un episodio en que Brian, personaje, va corriendo, va huyendo de los romanos. Y según va corriendo, se para, tiene sed, se para, a beber agua y coge una calabaza. Debe y la tira. Y los seguidores de él, porque le van siguiendo porque creen que es milagroso, hay unos que cogen la calabaza. Sigue corriendo Brian y se le cae una sandalia. Y los seguidores se quedan, cogen la sandalia. Y entonces, entre los seguidores empiezan a luchar, diciendo que el signo claro y evidente y la tendencia de Brian es la calabaza. Y otros dicen que las sandalias acaban a torta. Entonces, más que hay terrícolas, parecen de urano que se intenta comer unos a otros para hacer vigente su teoría. Se puede hablar, se puede discutir, de comerse, pues, quizá no esté bien. También marca un parentesco con el análisis existencial. Cuando dice que una persona libre de guion está preparada para una intimidad sincera, libre de juegos, y encuentra a alguien como ella que esté libre de juegos o que pueda llegar a estarlo bajo las circunstancias adecuadas. Un encuentro tal es probablemente la forma más elevada de lo que los existencialistas llaman un encuentro. Similitud, no identidad. Respecto a Lyme, dice recientemente, Ronald Lyme, el psiquiatra británico, ha descrito en un programa radiofónico un punto de vista sobre la vida que es prodiciosamente similar, nuevamente similar, no idéntico. Incluso en su terminología a la teoría discutida en este libro. Ayer Martorell, José Luis Martorell, habló algo de Lyme en su ponencia de las mistificaciones. Habría que tener presentes al ver todo esto. Parentesco con el teatro, en la teoría del guion es continua. O sea, cuando dice que el guion es un plan de vida a modo de los guiones teatrales que son derivados intuitivos. Sin embargo, también, y esta es la única cita que yo he encontrado en todo el territorio verne que he consultado, que yo he encontrado, no quiere decir que no la haya. A lo mejor la hay y yo no la he encontrado. Se dice que, parecido con el desarrollo de los guiones teatrales y de cine. O sea, establece también una similitud, no solo con el teatro, sino con el cine. Es evidente y a veces extraordinario. A mí esta cita, particularmente, soy tendencioso, me gusta mucho el cine. Entonces, que se haga un paralelismo con el cine, pues, resulta agradable. Pasamos a la siguiente parte. De la inconsciencia verne, en el libro del año 47, en el libro del año 57 y en el libro del año 68, tres versiones del mismo libro, tres ediciones, da una definición de inconsciente. De manera que aquí podemos ir a lo que él dice que es inconsciente. No tenemos que pensar qué querría decir tarde con el término inconsciente. El de los prelianos, el de no sé quién. No, es que él dice lo que entiende por inconsciente. Esto es lo obvio. Procesos mentales de los cuales el individuo no se da cuenta. Esa es una acepción del término. El inconsciente es una parte de la mente donde las imágenes reprimidas y sus cargas están almacenadas y desde donde continúan, incluyendo la conducta del individuo. Esa es la otra acepción. La segunda parte, la primera, de que no se da cuenta, es la más obvia. Y la segunda, sí, es más técnicamente psicoanalítica. El guión, propiamente dicho, dice, es un plan de cual el individuo no es activamente consciente, es pre-consciente. No tiene definición. Yo no he encontrado definición del término pre-consciente en la obra de Freud. Perdón, de Berni. Puede que sea como la de Freud o puede que no. No es activamente consciente, pre-consciente, pero que puede ser traído a la consciencia por los procedimientos apropiados. Esta cita, la del autocuestionario, que es la siguiente, es importante notar que el guión no es inconsciente y puede ser fácilmente desenterrado por un marido de interrogador o por un cuidadoso autocuestionario. Valbuena el otro día en su ponencia creo que citó parte de esta cita, pero recordad que citó algo. El plan de vida habitualmente no es inconsciente. Fijaos que va habiendo una evolución. Al principio dice que es inconsciente y al final, esta es la última obra suya, la del 70, dice que no es inconsciente. Con mucho, gran porcentaje de lo que actualmente es llamado inconsciente no es inconsciente, sino pre-consciente. Hay una evolución entre atribuir a guión que es inconsciente, luego se empieza a atribuir que es pre-consciente y luego se llega a afirmar que no es inconsciente. Nuevamente, no sabemos si Werner hubiera corregido las pruebas de Gero, si hubiera quitado estos párrafos o no hubiera quitado y luego hubiera quitado de que el guión no es inconsciente. Yo he hecho un cuadro en que se recoge las diversas citas que hay al guión sobre los términos inconsciencia, pre-consciencia y conciencia. Mi conclusión es, hasta 1966 se encuentra alternativamente en la consideración del plan de vida como inconsciente y pre-consciente. En 1966 se hallan ambas atribuciones y además la de consciente. Y de ahí en adelante ya no aparece la atribución del término inconsciente. Sin embargo, en muchos manuales de ateis, y vosotros lo sabéis, se sigue definiendo el guión como un plan de vida inconsciente. Si esto es la suposición o la creencia que tiene el que hace el libro, bien. Si se le da como una cita de Verne, pues está acercando mucho el territorio, porque Verne dice que es inconsciente al principio de su boca y va teniendo una evolución. Pero claro, a lo mejor como los libros se citan unos a otros, a lo mejor pasa como con el tema de quién cortó el pelo a Sansón. Mejor apuesta con vosotros 50 euros a que no fue Dalila. O sea, Dalila no cortó el pelo a Sansón. Esta es la película de Cecil Villamay en que sale, él iba más cortando el pelo a Víctor matrimonio a Sansón. No le cortó el pelo a Dalila, hay que ir a las fuentes. Llamó a un parbero para que le cortase el pelo. Esto se ve en las fuentes. Y dentro de Verne se ven las cosas que dijo Verne, no las que se dice que quiso decir. Determinismo. Y hablando de determinar, a ver si termino le dejo pasar a Luis. Cada persona tiene un plan inconsciente de vida. Cada persona. Cada persona termina obedientemente a la edad de 5 años. Cada persona, es decir, por estas citas parece que Verne afirma, hablamos en esta cita, que todas las personas tienen un guión. Y además parece que no se enteran de que lo tienen. Y vamos un poco perdidos. Casi toda la cidad humana está programada por un guión en curso que data de la primera milleta. De manera que el sentimiento de autonomía es casi de todos modos una ilusión. En la siguiente cita dice que cada persona sigue las instrucciones fraternas a las cuestiones importantes, pero como elige su propio tiempo y lugar para realizarlas, esto es para realizarlas el mío, manifiesta la ilusión de que está haciendo sus propias decisiones libremente. Un guión es un plan de vida tal, indiferentemente de si lo combate o no, o dice que es su propia libre voluntad. Nuevamente, vuelvo a decir que es una de las más difíciles de abandonar cuando habla de las ilusiones, incluso la madurez es la ilusión de autonomía o autodeterminación. Es decir, parece que hay un determinismo y además no nos enteramos de que lo tenemos. Sin embargo, por eso conviene el concepto del territorio. Para algunas personas naturalmente y en algunos niveles para todos, no hay ilusión de autonomía y la persona es bastante consciente de que su conducta está determinada por cuanto a sus padres le dijeron en su infancia. ¿Son determinantes los guiones? Yo lo que entiendo es que Berne dice, yo entiendo que Berne dice, que generalmente sí. Cada hombre tiene enormes posibilidades para determinar su propio destino. Sin embargo, normalmente sus padres lo deciden por él mucho antes de que pueda ver lo que están haciendo. El análisis de guiones nos dice, es que hay desde él, no es mío, que nuestros destinos están predeterminados en su mayor parte y que a este respecto la libre voluntad es una ilusión para muchas personas. La teoría del guión no pretende que toda la conducta humana esté dirigida por el guión. Limpieza las matizaciones. Deja tanto espacio como es posible para la autonomía. Y de veras, la autonomía es su ideal. El análisis de guiones no es determinista, independientemente de que en algún momento pueda asegurar que el guión determine. Pero dice que el análisis de guiones no es determinista. Deja tanto espacio como es posible para la autonomía. Y de veras, la autonomía es su ideal. Solo establece que relativamente pocas personas lo logran completamente. Y entonces solamente en ocasiones especiales. ¿Es el guión del único determinante de la vida? Rotundamente no y además es claro de esto. La fuerza del destino humano son dos contra dos y son temibles. La programación paterna constructiva ayudada por el impulso de vida llamada FUSIS muy atrás. Fuerzas externas llamadas destino. Él habla en algún pasaje, habla de que una epidemia, una guerra, pueden ser formas externas que cambien totalmente tu guión. Incluso que te maten y se acabó guión. Y eso no está en tu guión. Y alguien que estaba, como decía José Luis ayer, en Osby, es dudoso que su guión le llevase a estar a Osby. O sea, le cogieron el trincado y le metieron a Osby. Eso no es parte de su guión. Es fuerzas que se escapan del guión de la persona. También dice aspiraciones independientes. Es decir, aquí marca que hay una posibilidad en el destino, en la programación y en el plan del destino. No está solo la programación paterna, positiva o negativa. No está solo la fuerza externa, sino que hay aspiraciones independientes. Para los cuales los antiguos no tenían nombre humano, ya que entonces eran principalmente privilegios de dioses y reyes. El resto del pueblo tenía que trabajar. Y como resultante de estas fuerzas, hay cuatro clases de cursos de vida que pueden estar mezclados y llevar a una u otra clase de destino final. Según guión, estilo, contraguión, cortados e independientes. ¿Seguro que todas las personas tienen un guión? ¿Qué es lo que parecía que afirmaba el principio? Pues puede que no. Porque luego dice, actualmente no hay modo de responder esta pregunta si todas las personas tienen un guión. Con algún grado de certeza. Dice actualmente en el año 70. Se ve cierto que todo el mundo está programado en alguna medida desde sus años tempranos. Programado en alguna medida, a mi entendernos que decir determinado. Como previamente mencionamos, algunas personas pueden llegar a ser autónomas a través de drásticas circunstancias externas. Otras por reorganización interna y aún otras aplicando el antiguión. Mientras que, aquí hay algo que falta, que no recuerdo. Mientras que todo ser humano afronta inicialmente al mundo como un cautivo de su guión, la gran esperanza y valor de la raza humana es que el adulto puede estar insatisfecho con tales esfuerzos como son mismos. En raras ocasiones, una tercera fuerza se encarga y el guión es roto por una decisión autónoma o la decisión de la persona. Esto va en relación con lo de antes, que hay más fuerzas además de lo que es el guión de Diego. También dice que para separarse de tales programas de guión, debe pararse y pensar. Es importante pensar. Es importante tomar el punto de vista de Mario Marciano y plantearse, voy a ver cómo las cosas son y me voy a cuestionar. Y se puede, antes lo preguntaba muchísimo, nos acordamos de quiénes eran, y se puede leer la Biblia directamente. En algunas religiones no se puede interpretar, hay que seguir la interpretación oficial que se da. En otras religiones se puede interpretar la Biblia directamente. Bueno, pues se puede leer a verla directamente. Ver qué entendemos de lo que él dice. Para separarse de tales programas debe pararse y pensar. Pero no puede pensar acerca de su proclamación a menos que primero abandone la ilusión de autonomía. Esto es interesante. Determinismo. El camino hacia la libertad es a través de la risa. Y hasta que aprenda esto, el hombre será esclavizado. Y esto enlaza con la charla que nos dio ayer Román. Bien sirviendo a sus amos o luchando por servir bajo un nuevo amo. De cualquier forma, mi opinión personal, la mía, es que desde luego el guión no determina la vida de una persona. Y mi impresión, que no sabiduría, yo no puedo saber lo que pensaba Verne, ni puedo saber lo que sentía. Incluso no puedo saber, y creo que nadie, muchas de las cosas que hizo. Pero sí sabemos lo que dejó escrito. Y lo que dejó escrito suya es la responsabilidad de haberlo dejado escrito así. Y no es el último libro que no corregió las pruebas. Y no es la responsabilidad de saber que una persona no siempre dice lo que piensa. Y muchas veces tampoco piensa todo lo que dice. El camino hacia la libertad es a través de la risa. Y hasta que aprenda esto, el hombre será esclavizado. Bien sirve a sus amos. Aún así, quiero poneros aquí unas palabras de Verne, que en su última obra utiliza a la primera persona cuando él generalmente nunca utilizaba a la primera persona. Siempre se refería a sí mismo como el doctor Tudy. El doctor Tudy dice tal, nunca hablaba de la primera persona. Pero aquí, en esta obra, y en el sexo del amor humano, las dos del setenta, yo me hago la ilusión, porque me gusta, de pensar que Verne, el hombre estaba presintiendo que iba a morir y dijo, pues me voy a mojar más y voy a hablar en primera persona. Presintiendo además informar, porque tal vez es que el médico le había dicho que tenía a los coronarios de esas polvos. O sea, que él está abierto. Y estas son unas palabras que él habla de Dios. Dice, en cuanto a mí, no sé si todavía estoy moviéndome o no por un rubillo musical. No organismo, vamos. Espero con interés y expectación y sin aprehensión las próximas notas para desarrollar su medudía. Y para la armonía y discordancia de después. ¿A dónde iré después? En este caso, mi vida está llena de significados porque estoy siguiendo la larga y gloriosa tradición de mis ancestros, transmitida a mí por mis padres, música quizás más dulce que la que yo mismo podría componer. Ciertamente, sé que hay amplias áreas donde soy libre para improvisar. También puede ser que yo sea uno de los pocos afortunados de la tierra que se han deshecho completamente de los brilletes y gritan su propia sintonía. Sinfonía, perdón. En este caso, soy un valiente improvisador encarando solo al mundo. Pero tanto si estoy falsificando un pianista o tocando los acordes con la fuerza de mi mente y de mis manos, la canción de mi vida es igualmente llena de suspense y de sorpresa. Como perro dando las vibraciones de la escala de armonía del destino. Una barcarola, es una canción que cantan los gondoleros venecianos, que de cualquier modo dejará, espero, felices que costa de mi sí. Y al poco tiempo el hombre murió. Yo pienso que son unas últimas palabras de Ernek que dejan además claramente un ámbito de que no hay un determinismo total. Pero sí hay una influencia importante, no lo mismo o influencia que de determinismo. Para mí, Verne me resulta que puede decir en plan con él me diciendo que daba muestras de profusas manifestaciones humorísticas. Yo prefería decir que era un tío salado. Y creo que lo define bastante mejor. Un tío salado por lo menos en sus escritos, o sea, saber personalmente cómo era, a lo mejor sería insoportable, no lo sé. En un tío listo te puede resultar insoportable en esa idea. Bien. Muchas gracias. Gracias.